¿Qué es la educación en ciudadanía? La educación en ciudadanía forma parte central de una educación integral, de una formación integral de las personas. En el caso particular del Salvador y de otros países de la región centroamericana, que en la década de los 70s, 80s y 90s atravesaron conflictos armados internos, es decir, enfrentamientos que llevaron a una crisis de la institucionalidad política del país, formar en competencias ciudadanas es fundamental para reconstruir el tejido social que se rompió durante la guerra y que hemos ido tratando de fortalecer a partir de la firma de los diferentes acuerdos de paz que se dieron a principios de la década de los 90. El Salvador todavía tiene grandes desafíos en términos de fortalecer competencias ciudadanas que lleven a las personas a participar de forma activa en las decisiones y también a cumplir con sus deberes ciudadanos. La era digital particularmente está planteando nuevos desafíos, no solo a El Salvador, sino a todos los países del mundo. Estamos ante una reconfiguración de los escenarios donde los ciudadanos y las ciudadanas participan para definir el rumbo de la sociedad. El Salvador, particularmente, también ha atravesado en los últimos años crisis sociales que nos obligan a fortalecer la dimensión política de la ciudadanía, también los aspectos éticos de la ciudadanía y, por supuesto, el compromiso con una convivencia pacífica y con el fortalecimiento de las capacidades para solucionar de una forma no violenta las diferencias al interior de la sociedad. En la actualidad, estamos trabajando en ampliar la perspectiva de aquella primera experiencia de educación para la ciudadanía y hemos incorporado una serie de dimensiones que son centrales. No solo la formación en valores, sino el fortalecimiento de las competencias políticas, la dimensión ética, la dimensión de la memoria, entre otros aspectos centrales para formar una ciudadanía integral. El Ministerio de Educación de El Salvador en la actualidad está impulsando una transformación del currículo nacional que considera que la ciudadanía o el desarrollo de competencias ciudadanas es un aspecto transversal y forma parte de todas las áreas curriculares y debe ser atendido desde los primeros años de formación. Para nosotros es fundamental considerar al niño y a la niña desde sus primeros años como personas que están fortaleciendo sus competencias ciudadanas. En el pasado, la ciudadanía se veía como un aspecto reservado a quienes llegaban a la mayoría de edad. Hoy asumimos que no solo es un tema de todas las áreas curriculares, que no solo es una competencia de todos los docentes, sino que es un aspecto que debe estar presente a lo largo de la educación del niño, la niña o de los jóvenes. En cuanto a la formación docente, para nosotros es fundamental que todos los docentes cuenten con competencias para poder contribuir al desarrollo de capacidades o de competencias ciudadanas, particularmente los docentes del área de estudios sociales que tienen que trabajar una serie de temas o que tienen que desarrollar una serie de competencias que abonan a una convivencia pacífica, que abonan también a desarrollar competencias para solucionar de forma pacífica la conflictividad inherente a la sociedad, pero que también permiten darle herramientas a los estudiantes para que puedan incidir de forma participativa con el desarrollo de proyectos para impactar en la vida de la comunidad, de la escuela y también de la sociedad. Como he mencionado anteriormente, el sistema educativo salvadoreño en el pasado priorizó un concepto limitado de desarrollo de competencias ciudadanas, sobre todo vinculado a la formación en valores. No obstante, una sociedad como la salvadoreña tiene necesidades particulares específicamente vinculadas con la participación de la comunidad, de los estudiantes, de la juventud en las decisiones fundamentales del país. Por eso considero fundamental que el sistema educativo salvadoreño fortalezca el proceso de brindar herramientas a la juventud para que pueda participar de forma activa, pero que también pueda diseñar soluciones colectivas a problemas de la sociedad y de la comunidad. Otro aspecto fundamental que debemos trabajar con mayor fuerza es aquella dimensión de la ciudadanía que tiene que ver con la apropiación productiva de la memoria y del pasado reciente. En una sociedad conflictiva como la salvadoreña que atravesó una guerra civil, pero que además ha atravesado otras formas de violencia como alternativa fundamental para solucionar los conflictos, resulta fundamental abrir un diálogo y que contemos con las herramientas para apropiarnos de forma productiva de ese pasado reciente y que podamos hablar abiertamente y apropiarnos de esa experiencia dolorosa para poder fortalecer una ruta pacífica para solucionar los problemas de la sociedad. En esta línea considero fundamental y como un gran desafío que la escuela se convierta en un espacio real de participación, un espacio que permita a la juventud expresarse, que permita ensayar, no de forma instrumental, como lo hemos hecho en el pasado, sino de forma genuina esas competencias que vamos desarrollando en los jóvenes. Tenemos que transformar la escuela tradicional, esa escuela tradicional fundamentada en una disciplina más bien de corte militar, ¿verdad?, por una escuela que promueve la participación, la creatividad y la libertad de expresión de los jóvenes y de los estudiantes en general. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra gestionando de forma distinta la escuela. Se logra dándole herramientas a nuestros directores, dándole herramientas a nuestros docentes, produciendo mejores materiales educativos, pero también generando un ambiente diferente en los centros educativos.